En las calles Leonardo Pasquel, casi esquina Emiliano Zapata, de la Reserva 4, se ubica una capilla en honor a Jesús Malverde Campos. De hecho altar se encuentra bien cuidado y a mitad del camellón, en la parte de atrás, tiene la imagen pintada del santo patrono y al interior su figura. También una alcancía con la leyenda, todo lo que se recolecte será enviado a la Catedral de Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa. A la imagen también la acompañan dos veladoras y otros objetos, como la maqueta de una casa. La imagen lleva pantalón negro y camisa roja. Es un hombre adulto de tez blanca, mirada profunda y cabello negro. En la parte de enfrente de la capilla también hay un retrato suyo, como el que está plasmado atrás. A Jesús Malverde Campos se le conoce popularmente como el santo patrón de los narcotraficantes mexicanos. Se dice que fue una figura carismática y que ayudaba a los residentes de Sinaloa con su trabajo, apoyo y donaciones. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.